¡Suscríbete al canal! Sí, estamos tranquilos, con las ganas de que llegue ya el partido y Dios quiera que podamos darle la alegría a la poca gente que nos pueda acompañar y pues de esa misma manera, con triunfos, llamar mucha más gente. ¿Qué decís del rival del envigado? Es un buen equipo, ahora tienen técnico nuevo, van a querer mostrar y es un equipo joven que corre, que lucha todo el partido. Entonces hay que ser muy inteligentes y saber manejar los ritmos del partido. En la mitad del campo usted la oportunidad también de ser poder titular y al lado de Freddy Flores y bueno, concentración total me imagino. Sí, gracias a Dios vamos a estar ahí con Freddy para aportar y ante todo es que sea un trabajo de equipo, un trabajo colectivo y que podamos ganar al final que es lo que importa. Ha hablado usted del apoyo del público, de querer dar un buen espectáculo y ojalá una victoria para los hinchas, ojalá que ellos vengan y respondan, ¿no? Los que nos acompañen en el estadio. Esa es la idea, que nos acompañen, ellos siempre son importantes y también depende de nosotros obviamente con los resultados llamar muchos más porque soñamos con que algún día el estadio esté totalmente lleno. Estación de servicio La Excelencia, en la calle 50, carrera 16, esquina, estación de servicio Moya, calle 54, número 19, 38, barrio Torcoroma, estación de servicio Los Laureles, kilómetro 11, vía el centro de Ecopetrol, venta de combustible, montallantas, lavado general y parcial, cambio de aceite y mucho más. Unidos para apestar un mejor servicio al transporte en general, ubicados en los mejores sitios de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!